Música Entonces pues si, estábamos de fiesta todos y... Ah, que tal, bienvenidos este miércoles martes de los campeones Aquí estamos hoy Miércoles martes Pues algo así, que ustedes tienen la culpa Bienvenidos gente al programa Los Campeones una vez más El deporte profesional desde el punto de vista aficionado Estamos completos Ahorita nos hacen favor de presentarlos Ahorita entra el Arturo que seguramente está comiendo Y hoy pues nos falta Gagas Pero en vez de Gagas tenemos a su primo Chilango, ¿no? Viene desde el defectuoso, el primo El Chicarcas para los que no lo conocen, para la gente ¿Cómo estás chicas? Qué miedo, ¿cómo está Bandera? ¿Cómo le andan valedores? Aquí iniciando a los campeones, ¿no? Acá otro programa, acá chido Iniciando Y aquí tenemos al compa José ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien Chicarcas 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 Y luego se oye mal Viene llegando Arturo Viene bien diésel No sé qué traiga ahí No es un licuado, ¿verdad? No es un licuado ¿Y que los demás no tomamos agua de horchata o qué? No Así que va llegando acá el Arturo con su agua de horchata ¿Qué onda Arturo? ¿Cómo andas? Que hagas buenas noches y perdón por el retraso, pero... Este es tu programa, este es tu programa, ya sabes, tú puedes aquí llegar cuando tú quieras Tuvo que pasar por el agua Se pasó por el agua Y también tenemos acá la belleza valedor, tenemos acá la belleza femenina y aquí tenemos a la Laurita Hola, ¿qué onda Laurita? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí con ustedes otra vez Otra vez Otra vez, me hizo falta el programa pasado Hoy para... sí, la mandamos a Brasil, pero pues se tuvo que regresar con la selección Sí, por favor Este, nos faltó el enlace allá con la Laura Este... y bueno, hoy para los que lo pueden ver aquí, seguir a la Laura y viene con su look Flans totalmente de los ochentas, ¿no? Ay, sigues con eso No sé, 20, 30 años que eso, pero bueno Seguimos, ¿no? Vamos empezando, nos hace falta un campeón más por presentar No, si quieres, güey, si no, si no yo Al Andrés, ¿no? Ya tenemos al Andrés Alvarado desde Eagle Pass, Texas, ¿no? Flansac, valedor Pues... Mira, ¿no? Se me hace que no está el Andrés, pero ahorita hacemos el... Buenas noches Ahí está ¿Qué vale, campeones? ¿Qué onda, valedor? ¿Cómo andas? Pues aquí andamos y no nos vamos Eso es todo Y pues por último, tenemos acá al buen compadre, el Romo ¿Qué onda, Romo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Hola otra vez y saludando a todos, ¿no? Pues ahora sí, vamos empezando Pero antes de iniciar, que la gente interactúe con nosotros ¿Dónde nos puede hacer preguntas, participar en el programa? Repítenos, chicarcas Sí, claro que sí, miran, a donde nos pueden escribir es directamente al Facebook Nos ubican en la página de Facebook con Guanatos, FM líder mundial Ahí nos preguntan todo y nos ponen sus comentarios Y si nos quieren seguir y quieren ser parte de los campeones Ah, se pueden meter a los campeones, FM es el grupo en Facebook Y en la página le dan like, es una Facebook page Ahí nomás le dan like y se unen a los campeones Estamos como los campeones, Connie Así de facilito Ya está, bien Pues Andrés, José, háblenme del básquetbol ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Bueno, pues Fue una final digna de los dos rivales Lástima San Antonio No llores, no llores Perdió la final en el juego 6 Por ahí en el juego 7 Tuvo chance ahí de empatar Con Con Tim Duncan Pero falló dos remates a Bocajarro Y bueno, pues ya no les alcanzó al final Lebrón de un partidazo Este, Wade Y Bocho, o sea, los tres de Miami El sexto juego, ahí fue el campeonato que se le fue a San Antonio Así es Y el mejor jugador de Miami en el sexto y séptimo juego Fue Lebrón Lebrón No, Manu Manu Ginobili Manu tuvo el campeonato en el sexto y en el séptimo no se encontraba Andrés, ¿Cómo lo viste el juego? ¿Cómo se vivió allá? Pues Como les dije Si San Antonio quería ganar Tenía que haber ganado el sexto juego No había manera Yo no miraba manera posible De que pudieran ganar el séptimo En Miami Y así mismo la gente aquí La animosidad de la gente Cuando perdieron el sexto juego Ya como que ya presentían Que el campeonato se había escapado No, bueno Todavía por ahí en el séptimo Fue una primera parte muy Muy apretada Tercer cuarto Por ahí salió también No con mucha diferencia Y a la mitad del cuarto cuarto Fue cuando empezó a apretar este Miami Y te digo Tenía a Tim Duncan para empatar Faltando un minuto Que eso hubiera cambiado la historia Pero falló Tim Duncan El pilar de los Spurs falló Y ahí se vinieron abajo Una lástima por Tim Duncan ¿No? Que a pesar de que le queda un año de contrato Se pudo ver Sí, se pudo ver Consagrado Esa gran carrera que tuvo Y que aprendió de David Robinson Un gran poste de los noventas Así es Y de hecho Tiene sus mejores números Esta temporada Que hace siete años O sea, hace siete años No tenía los números Que tiene esta temporada En el 2007 ¿Mejores que en el 2007? Mejores Bueno, pues ahí está Qué lástima Ahora, debemos de agradecer El espectáculo que dieron El sexto juego Fue increíble De película O sea, sí Yo tenía mucho Que no disfrutaba Una final así de básquetbol Y el séptimo también Y menos Por como todos lo veíamos Y cómo se veía Miami De favorito Y superior, ¿no? Bueno, yo no lo veía Tan superior a Miami Lo hemos dicho En el programa Y lo demostró Que pueden perder Y pueden pasar Por encima De Miami Heat El problema es que Te desconcentras Y te matan Los de Miami Sí, la verdad Yo creo que El juego Sexto fue El más Acávaledor Fue de película Por ahí Hubo un mucho ¿Qué pasó, Lick? No se anden burlando ¿Qué tranza? Tolerancia, Lick No, yo creo que sí El sexto juego Fue el mejor La verdad Por ahí Yo creo que Algunos errores Son los que Hacen más complicado Al Miami Porque hay dos errores De Lebron Fueron Fueron los que Entraron directamente A los cuatro puntos Que metió Los Spurs Y al final También el mismo Lebron Es el que saca el partido Haciendo dos triples Y al final Allen es el que convierte Que convierte El triple Del gan Bueno, del tiempo extra Del sexto juego Sí, sí, sí Estamos en el sexto Híjole, un juego Para recordar Y volver a ver Y a ver Y a ver Y estos dos últimos juegos Cuando Nos tenían acostumbrados A que el que llegara En el tercer cuarto Se llevaba el juego Se empezaba a separar El sexto Y el séptimo Híjole Cerrados No tuvo estadística Que valiera El sexto Más que nada Y el séptimo Muy cerrado Como debe de ser En cualquier final De ese nivel ¿Cómo ves Andrés? Pues sí Y como dicen ustedes Qué lástima Para Tim Duncan Porque pudo ver Pudo ver capturado Su quinto título Y ahora Lo que están diciendo Que muchos jugadores De los Spurs Ya no van a estar ahí Algunos Y la miro muy difícil Que para el año que entra Tengan la contendencia Que tuvieron este año Sí Y se ve el próximo año Muy difícil Para San Antonio Pero puede despegar Más Leonard Y Pero Leonard No es un jugador franquicia No es alguien Que se puede echar El equipo al hombro Pero si Duncan se queda Parker se queda Duncan le queda un año El próximo año El próximo año Parker No creo que lo suelten Este Ginobili Pero si Despega Leonard No dicen que si se va Pero ¿Quién? A Manu ¿Manu se va? Están diciendo Que muy probablemente Se va Pero todavía No hay nada Bien claro Bueno Si mantienen la base Con los mismos jugadores Y por ahí Dos refuerzos En el poste Porque Tiago Splitter Se vio que Todavía no está listo Para Para las finales Se vio que no Que le hace falta Todavía sangre A Tiago Este Pero si se refuerzan Y dan el estirón Neil Green Y este Leonard Pues yo los veo Muy Muy fuertes También Pues si Bueno Una gran final Definitivamente Algo más Que quieran comentar Para cerrar Este tema del básquet Que años Que no veíamos Una final Así que bueno Porque revive La misma NBA Anuncia Que vienen juegos De temporada De temporada En México En la ciudad de México No tengo bien La fecha Exacta Pero vienen Los Spurs Contra los Timberwolves De Minnesota Si Viene Minnesota Me parece En juegos de temporada Regular O sea Juegos que Vienen con todo Para la tabla Que bien este esfuerzo Que hace la NBA Que lo había hecho Años anteriores En Europa En Australia En Australia Llegó a meter Hace dos Tres años Que bueno Que ahora lo recibimos Me parece Que llegan nada más A la capital Del país Si Son dos juegos Me parece Houston Rockets Y Delhi Por ahí El 4 de diciembre Es un juego En México De básquetbol El que viene Que bueno Que ya tomen A México Parte de todo esto Y realmente En la final Yo creo que Los Spurs Nos dieron Esperanzas Pero pues Al último Miami derrotó Como siempre Los favoritos Y como dijeron Las redes sociales Miami fue El ganador Absoluto ¿No creen? Si Definitivamente Pues fue el ganador Absoluto Fue el campeón Pero no No con la facilidad Que todos esperábamos Ah bueno Es que Spurs Es un equipo Muy bien entrenado Tiene buenos jugadores Y pues no se la No iba a estar fácil Para Miami Con el equipazo Que trae Pues si Bueno ahí estamos Este Chicarcas Recuérdanos Por favor A donde nos pueden Escribir Donde pueden participar Si nos pueden Ubicar y pueden Escribir Y participar A Guanatos FM El líder mundial Y de hecho Ya tenemos saludos Acá tenemos a Miguel Ángel Flores El catiche Saludos campeones Y aquí estamos Oyéndolos En la refa En la refa En la refa Para los cuates Ok Vanessa Mendoza Saludos desde El defectuoso Acá tenemos Una paisana Que tranza Paisana Ah chale Que chido Y bueno Y tenemos a Enrique Velasco Saludos Le seguimos En la colonia americana Y que creen Creen que Si haya estado En regla El campeonato Del básquet Que si estuvo En regla O sea No Pues así dijo Por ahí Por ahí A mi que me reclama No era el juego De Cruz Azul Contra América O no era el box No era el box No te metas con el box Ahorita vamos a hablar Por ahí Los árbitros Si protegieron Mucho el sexto El sexto juego Y el séptimo juego Contra Manu Que no sé Pero El séptimo también Lebrón entraba Con el codo A penetrar No marcaba nada Con la mano libre Se quitaba el marcador No marcaban Y esas en En otras instancias Se vio localista Se vio localista Muy localista El arbitraje Pero Pero no como para Para dudar De la veracidad Honestidad y honorabilidad De la NBA De la NBA Por ahí afecta Es que es un juego Que con un punto Dos puntos Que no marquen una falta Te ganan el juego Pero bueno Pues estuvo Digamos en la línea De lo respetable ¿No? Si Así es Y que tal si nos vamos Con un poco de box Este sábado Tuvimos la pelea De Brunner Versus Paulier Este peleador De clase mundial Que pues fue derrotado Por decisión Decisión Dividida Y pues Pues ganó El peso Welter Adrian Brunner ganó Así es Y con este es Creo que su tercer Su tercer campeonato Porque ya había ganado El super pluma Y el ligero Y va por más Si Es un boxeador joven Andrés Háblanos de esta pelea De Brunner Contra Pauli Maglignani Fue una buena pelea Mejor de lo que muchos Esperábamos Como estábamos Hablando la semana pasada Pensábamos que Brunner iba a ir con todo Y que Incluso podría noquear A Malinagi Pero Malinagi Demostró Que es muy buen boxeador Y que Adrian Brunner No No llevó su poder Que traía en la 135 Hace la 547 Porque en ningún momento Se vio lastimado Al borde del knockout Malinagi Y aunque la pelea Fue cerrada Brunner fue Claramente el ganador Este Aunque Hubo unos rounds En que Dos ocasiones Le pudieron haber quitado Puntos a Brunner Por Por faos Que para mí Fueron intencionales Sin embargo El referee No se los quitó Si se los ha quitado De acuerdo a las tarjetas La pelea Hubiera sido un empate Pero tanto Pero tanto como Para que Malinagi Este diciendo Que le robaron La pelea No creo El mismo sábado Estábamos hablando Andrés Tú y yo De la pelea Que a Pauli Hizo la pelea Que no esperábamos Yo esperaba a Pauli Noqueado Que terminara noqueado Hizo una pelea Que yo no le había visto A Pauli Ni siquiera Con rivales Contra José Cotto Que se prestan A golpearse Pauli hizo Muy buena pelea Yo creo que le faltó La pegada Y de lo que comentas Lo hablábamos El mismo sábado Son golpes Una patada Que da por ahí Ilegal Adrian Brunner En el tercer Cuarto round Tercero Y los golpes Da tres golpes Por la espalda Y el referee En frente Y también estuvo Golpeando mucho El área renal De Pauli O sea Debido de haber sido Amonestado Debieron de haberle Quitado los puntos Sí Especialmente Porque antes De la patada Que dio Ya le habían dado Una advertencia Por Favos Y después cometió Esos dos Favos Y simplemente Quedó en advertencias Nunca le quitó Un punto Ahora Estamos de acuerdo Que Brunner Es la nueva joyita Del boxeo Que quieren hacer crecer Tiene 23 años Es lo que Todos quieren ver Hablando de Promotores Y de televisión Es un Showman